La palabra la diputada Carmen Poyedo. Muchas gracias, Presidente. Estamos votando hoy una ley muy importante que ha convocado el trabajo de muchísimas personas desde hace varios años, aquí en el Congreso de la Nación, en todos los bloques y en varias comisiones, pero también en el Poder Ejecutivo y en las acciones profesionales y organizaciones no gubernamentales que hicieron sus aportes. Como Presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, quiero manifestar mi satisfacción por realmente el amplio consenso que se ha logrado en el trabajo en comisiones y por la forma seria y responsable en que ha sido trabajado este tema. En su mayoría, las disidencias que se han expresado en el debate no han sido sobre la base de la política pública, sino cómo mejorar su implementación. Esto quiere decir que la política sanitaria en materia de vacunación en la Argentina viene siendo, hoy es y seguirá siendo, una política pública. Frente a ciertos cuestionamientos de sectores antivacunas, vale la pena recordar la declaración sobre vacunas de junio del 2015 de la Academia Nacional de Medicina que decía, uno de los mayores logros de la medicina fue el descubrimiento y la aplicación a la población de vacunas cada vez más eficaces que permitieron eliminar o disminuir significativamente la enfermedad y la muerte provocadas por innumerables microorganismos patógenos. A través de los años, toda la evidencia científica existente demostró que los beneficios obtenidos sobrepasan con creces algunos efectos adversos de las vacunas. Con su aplicación a la población se logró erradicar la viruela del planeta y la poliomilitis en todos los países del mundo. Asimismo, se logró controlar otras enfermedades infecciosas, tales como difteria, tétanos, coqueluche, fiebre amarilla, sarampión, rabia, papiloma humano, rubiola, varicela, influenza, hepatitis A, hepatitis B, entre otras al disminuir significativamente la morbilidad y la mortalidad que estas enfermedades ocasionan. Esta ley no viene ni pretende modificar sustancialmente una realidad, sino consolidar y mejorar lo que el Estado argentino viene haciendo en la materia y actualizar la normativa que ya tiene 30 años, brindando nuevas herramientas de control y adecuando algunos conceptos que han ido evolucionando en estos tiempos. El primer aspecto central de esta política es que el Estado, a partir de ahora, es quien asume la responsabilidad de mantener actualizado el calentario de vacunación y proveer todo lo necesario para su efectivo cumplimiento. El segundo aspecto es la obligatoriedad, que de alguna manera es una consecuencia del primero. El esfuerzo que hace una comunidad para sostener esta política sanitaria y el carácter solidario de la vacunación apelan a la responsabilidad social. De nada serviría ese esfuerzo que hace la comunidad si no somos todos los que cumplimos con la vacunación. Y eso es muy difícil de lograr si el Estado no adopta una actitud determinada y enérgica o si no cuenta con las herramientas para implementarlo. Con este propósito, el de asegurar el cumplimiento de esta política sanitaria es que la ley, manteniendo la responsabilidad de los padres encargados y representantes legales de menores e incapaces, asume activamente una serie de mecanismos como la certificación del cumplimiento deba ser requerida para determinados trámites, la creación de registros nacionales de la población vacunada y de los vacunadores eventuales. También la asignación de funciones precisas a la autoridad de aplicación, la obligación de comunicar los incumplimientos para los funcionarios públicos y para los establecimientos educativos de salud públicos y privados. También hay sanciones para el caso de incumplimiento con multas que llegan a los 100 salarios mínimos vital y móvil. Por último, quisiera destacar en primer lugar el trabajo del principal impulsor del proyecto que hoy sancionaremos, mi compañero el diputado Pablo Jettling. Pero no puedo dejar de mencionar que hemos tenido a la vista otros proyectos, el de la diputada Carrizo, el del diputado Solanas, el del diputado Bianchi, de la diputada Majul. Los antecedentes como el proyecto de la diputada Gallardo, los aportes recibidos durante el tratamiento en la Comisión de Acción Social y Salud Pública y en las comisiones de legislación general y de presupuesto y Hacienda reconociendo la labor y sobre todo la buena disposición de sus presidentes, el diputado Daniel Lipovetsky y el diputado Luciano Laspina. El trabajo de todos los diputados integrantes de estas comisiones y también de sus asesores ha sido fundamental para llegar a este acuerdo. Rescato también el equipo de asesores del doctor Adolfo Rubinstein, de funcionarios y exfuncionarios de la actual y de la anterior gestión. Relacionados con el tema y el apoyo de diversas entidades como la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la Sociedad Argentina de Inmunología, la Sociedad Argentina de Infantilología Pediátrica, la Fundación Huesped, UNICEF Argentina y la Organización Panamericana de la Salud. Como se dijo en el debate en la comisión, es un orgullo para la Argentina este calendario que hemos ido construyendo a través del tiempo. Por eso quisiera revalcar una vez más que la política sanitaria en materia de vacunación en la Argentina fue, es y seguirá siendo una política pública. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.